...impulsar con sus propias fuerzas este tipo de investigaciones. Dice, es cierto, que se establecen ciertas pelas. Desde el artículo 47, por ejemplo, del reglamento, establece que para poder ejercer esta defensa o esta facultad de investigación, se debe afrontar o consignar el importe de los gastos, que no son muy elevados. En realidad habla de que los ayuntamientos pueden solicitar una cantidad de 60 y 600 euros para poder hacer frente a los gastos que define esta investigación. También es cierto que el mismo reglamento establece que el ayuntamiento después justificará detalladamente que gastos han sido estos y retirará las entidades sobrantes, en caso de que las haya. Es importante saber que en estos expedientes de investigación propiciados por dos particulares, la ley establece que esos particulares, si finalmente esos bienes llegan a ser integrados en el patrimonio de los ayuntamientos, pues el particular o la entidad o asociación que lo haya propiciado, tendrá derecho a un 10% en el concepto de indemnización del valor que alcancen esos bienes. Y si se trata de caminos públicos que no van a ser enajenados, pues del valor de tasación que alcancen estos suelos. Es interesante saber que en ocasiones los propios tribunales han reconocido este derecho a ese 10% no solo a las personas que técnicamente hayan empezado mediante una denuncia, el procedimiento, sino que no hace falta que se trate de denunciantes formales. Hay sentencias que hablan incluso de promovedores del expediente, es decir, que incluso en casos en los que ni siquiera han tenido que anticipar esos fondos, pues finalmente tribunales han reconocido el derecho a obtener ese 10% de premio por su intervención. El procedimiento que se regula en este reglamento de bienes de las entidades locales pues comienza con una investigación inicial para ver si realmente la solicitud de esas partes o particulares pues está verdaderamente fundamentada. Y que la importancia que tiene para estos casos, pues que esa solicitud que se aporte desde las asociaciones o desde los partículas que esté perfectamente documentada la importancia de los informes periciales para este tipo de atracciones, es crucial, los testimonios de las personas que guarden el recuerdo de esos caminos pues son básicas para que en esa primera fase del procedimiento no se vean rechazadas estas sueltas. Se sigue a continuación una tramitación de un procedimiento en el que se comienza con una fase probatoria. Y ahí sí que el artículo 51 del reglamento establece qué pruebas son las que se deberán tener en consideración para poder iniciar este... bueno, para continuar la tramitación de este procedimiento. Habla así de documentos públicos, judiciales, notariales o administrativos, otorgados por la regla de derecho, se habla de reconocimiento y dictámenes judiciales, se habla de la declaración de testigos... Tras este periodo probatorio se da audiencia a los interesados, a los particulares que puedan tener intereses en ese camino, que es de los propietarios...